Aquí vengo a Oscar Hueito en el casero, siempre estoy comprando porque es muy buen huevo, me gusta este, esta calidad de huevo me gusta, todos son buenos pero me quedo con eso, la atención también, tengo variedad de cositas que me gustan, los porotos, la arveja, la lenteja, la miel, los porotitos que son del año, todo fresco. Que vengan todos nuevos los que puedan venir para acá porque aquí está la buena pica, recomiendo que vengan porque tienen buena mercadería aquí.